Música Al principio fue algo no entendido porque es algo que pasó de la noche a la mañana decidió irse y a buscar una vida mejor para nosotros Fue algo muy duro porque mi hermano y yo nos encerramos en llanto porque no sabíamos cuándo le íbamos a volver a ver Luis, buenos días, acabo de bajar del avión voy a coger un taxi y en 10 minutos estoy en la oficina necesito verte Las cosas que más me dolieron y me costó más fue el medio de transporte, el colegio la comida, era muy distinto a lo de allá a dejar mis amigos, mi familia, fue muy duro y me dolió bastante dejarlo La situación que encontramos es empezar de nuevo empezar de nuevo en un sitio diferente y encima en la adolescencia con unos años en los que ya te estás buscando a ti mismo te estás formando como persona y encima se une este cambio tan fuerte de llegar a un país nuevo de repente te dejan con 3-4 años con otro familiar de repente te encuentras con un padre y una madre con 15 años y bueno, pues es complicado ¿Qué tal ha sonido? Bien Mira, ya te he hecho un zumo Ahora te pongo la leche El ser yo creo que lo que más aporta es tener un lugar donde poder pertenecer donde poder pertenecer, donde se te tiene en cuenta, se te ve y eso, se te intenta ver en todo tu ser Más allá de dónde vengas o las características de tu familia o bueno, un poco eso Familiarmente también porque el agrupamiento familiar es complicado para todos yo creo que eso es importante y desde el SEI se intenta dar acogida a toda la familia porque para ellos también es difícil dejar a un niño y recoger a un adolescente pues bueno, tiene lo suyo pero bueno, básicamente lo que el SEI aporta es eso un sitio donde pertenecer donde dar acogida y desde el cual empezar y ese proceso de adaptación e integración pues sea lo más fácil posible pero eso, es un sitio de donde partir y luego ya empezar a volar y ese es el objetivo Con este vídeo quería en imágenes ver un poco el trabajo que se hace en la asociación Si ponemos la presentación y le voy dando Como os he comentado, el SEI está en Navarra El fenómeno migratorio en España es muy diferente según regiones como me imagino que en todos los países Ahora veréis el mapa de Navarra No sé si alguien ha estado en Navarra Os invito a que vayáis a verlo Ya sabéis que es la tierra de San Francisco Javier Es una tierra muy bonita Bueno, pues en Navarra la población total Ahí está, que no vais a ver nada Pero os lo cuento La población total somos alrededor de 640.000 habitantes De las cuales el 11% es población inmigrada en este momento Veis Navarra, se sitúa en el norte de España Sí, está la zona que está más morada oscura Es la zona que está en la zona mediterránea Que es donde más inmigración acogen La morada más mediana es donde acogemos medio medio Y la zona blanca es donde menos inmigración acoge Navarra es una zona, es un pueblo Nos conocemos todos Entonces, bueno, hoy hacía frío He venido aquí y me estaba muriendo de calor Es una zona fría Lo que significa que el carácter de las personas También a veces tiene que ver con ese clima Con ese encerrarnos, taparnos No somos muy acogedores Y vienen, sobre todo al 6 Lo que viene son adolescentes Que tienen entre 12 y 17 años La particularidad que les une a todos ellos Es que hace 8 o 12 años Por lo general la madre, en algunos casos el padre Decidió inmigrar Dejó a los hijos en su país de origen Y ahora, después de ese tiempo El chaval, la chavala vivía con su abuelita En Bolivia, en Ecuador, donde estuviera Y ahora esa madre, ese padre que vive en Pamplona Decidió traerles a Pamplona Los adolescentes no deciden Decide una madre desconocida En algunos casos van a visitarles en verano Pero sí que siguen siendo personas desconocidas Y se ven obligados a dejar a su abuelita A las tías, a los primos A los amigos Toda la red social que tenían Y a dejar lo que culturalmente ellos entendían O en el que ellos se sentían seguros Esa seguridad social Que seguramente muchos de los que hemos viajado hoy aquí Hemos sentido que algo nos faltaba Ese control Eso lo pierde Entonces, el SEI En este contexto de Navarra Es una entidad que decidió hace años Llevamos poco tiempo acogiendo inmigración La verdad que es una población Que ha sido intercultural hace bien poco En el año 2000 empezaron a venir Y es cuando se decide crearlo Sobre todo por una serie de profesoras Que están preocupadas Porque empiezan a entrar en el aula Y en el aula tienen ya Llevan un ritmo Y de repente que vengan estas personas Con otro sistema educativo Ha roto ese ritmo Entonces, preocupadas Por a ver cómo hacemos para que entren Actualmente, este año Bueno, el año pasado, perdón Han pasado por el SEI 140 chavales Recién migrados Para participar Los requisitos son Tener entre 12 y 17 años Y llevar menos de 18 meses En Pamplona Llevar menos de 18 meses Y lo que hacemos principalmente Es un acompañamiento emocional Es decir, como mucho Van a estar en la asociación Los dos años Que entendemos que dura Un duelo migratorio Hay chavales que les dura un año El duelo migratorio Hay gente que les dura Sí, dependiendo Como esté su situación Personal familiar Pero a los dos años Sí que todos Tienen que haber elaborado su duelo Y si no Si no lo han elaborado Tenemos un problema mayor ¿Vale? Cuando vienen al SEI Muchos están en una situación De, pues a punto ¿No? De la depresión O ya en una depresión Mucha tristeza Bueno, aparte ya de la adolescencia De lo que significa La procedencia de los chavales Que vienen al SEI Vienen de Hemos hecho recientemente Un estudio Y este es interno Con toda la gente Que ha pasado por el SEI Que ya llevamos 17 años Funcionando De estos 17 años Han pasado Por el SEI Chavales y chavales De 37 países diferentes La mayoría de ellos Han venido de Ecuador 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 ha sido el país Que más hemos acogido En este momento Actualmente El país que más está viniendo Es Bolivia Esto tiene mucho que ver Con la situación En el país de origen Ecuador casi Ya no está viniendo De hecho Algunos han retornado A Ecuador Y ahora los que están viniendo Son personas de Bolivia Sobre todo de Sudamérica Pero no solo Tenemos también Bueno, ahí tenéis Los datos De estos últimos 16 años ¿No? Por ejemplo Este año está viniendo Mucha, mucha gente De China Una cosa que no había venido Que no había participado Igual venía sí Pero no participado También gente de Marruecos De Ghana De Senegal No viene ahí Este año tenemos muchos De Bulgaria Europa del Este Os hablo de adolescentes Pero no solamente Trabajamos con los adolescentes El adolescente viene A un núcleo familiar La familia es La que al fin y al cabo Va a estar con ese adolescente Acompañándole Y sobre todo Ganándose Ese espacio emocional Entonces Es fundamental Para la asociación No solamente Acompañar al adolescente Sino también A la familia Os he puesto ahí Como las tres líneas De intervención Que una sería La individual Tanto con el chaval Cuando viene el chaval Lo primero que se hace Es un cuestionario De duelo migratorio Y se le pregunta ¿No? Pues del 1 al 10 ¿Cuánto echas de menos A tus amigos? ¿Sí? Esta misma pregunta Se la vamos a pasar Seis meses después ¿Sí? No solamente le preguntamos Del 1 al 10 ¿Cuánto echa de menos A sus amigos? Sino que luego le decimos ¿Y qué puedes hacer Para cambiar esto? Utilizamos herramientas Que tienen que ver Con el coaching Y la programación Eurolingüística Que al fin y al cabo Lo que trata Es de crear Un espacio de encuentro En el que el adolescente Se plantea ¿Cómo está ahora? Y cómo desearía estar ¿No? Por ejemplo Una de las herramientas Que nos comparte La programación Eurolingüística Cómo desearía estar Dentro de 6 meses Entonces por medio De estas técnicas Vamos a hacer Un acompañamiento individual A cada adolescente Lo mismo hacemos Con la familia Bueno Este acompañamiento ¿Vale? El tiempo que está en el 6 Se va haciendo cada poco Mi compañera Osquia Que habéis visto en el vídeo Es la que va haciendo Entrevistas con ellos Para valorar En qué situación está También hacemos Con la familia Una primera entrevista Con todo el núcleo familiar Al inicio Una de seguimiento Y otra de final Con las familias No solamente hacemos Solamente la O sea La atención con las familias Sino que también luego Tanto con adolescentes Como con familias Hacemos intervenciones grupales Es decir Con los adolescentes Siempre nos juntamos en grupo Excepto esas entrevistas individuales Porque de lo que se trata Es de que compartan ¿Sí? Ellos acaban de venir No tienen amigos Es muy difícil Pamplona Si cuando vayáis Veréis Que tenemos una cuadrilla Pues la cuadrilla De la universidad ¿No? Entonces que venga alguien Que no sea de esa cuadrilla Es raro ¿No? No entra O sea Porque es la cuadrilla De la universidad Entonces En Navarra somos así Somos ordenados Si tienes la cuadrilla Si tienes la cuadrilla Si tienes la cuadrilla del pueblo Punto No puede venir uno de Pamplona Porque es los del pueblo ¿Sí? Entonces imaginaros Estos de repente vienen Y no son de nada Ni de grupo Ni de la universidad Ni de la universidad Entonces Y lo que intentamos Es que generen su propio grupo Por eso Tenemos como dos líneas De intervención directa grupal Una sería La intervención en el aula Porque por lo que os he dicho ¿No? Por un lado Tenemos la dificultad De la Del cambio De la diferencia En el sistema académico Entonces hay que nivelar estudios Y les acompañamos En nivelar los estudios Para eso contamos Con personas voluntarias Se juntan en el aula Y siete chavales Porque cada tres personas voluntarias Van virando tareas Y viendo cómo están ¿Sí? Y también por otro lado Nos juntamos en espacios de ocio Todos los viernes Algún sábado Por ejemplo Ayer Hoy Ayer se fueron a hacer piraguas A bajar con piraguas Se van a hacer juegos A conocer Pamplona A hacer una gincana Con los autobuses comarcales Juegos para conocerse Para conocer el contexto Porque muchos de ellos Por ejemplo Ahora llega el verano No salen de casa No van a la piscina No Se quedan llorando ¿Sí? Su situación es Esa de estar para adentro Entonces intentamos Que se cojan seguridad Para que salgan Esto de las familias Sí que me apetecía Comentarlo hoy Porque me parecía Que es uno de los retos En los que estamos ahora En negociación Con el gobierno de Navarra La verdad que la situación De las familias No es Muchas veces Del todo positiva No es favorecedora Para estar en familia Una de cada tres menores Que viene Está en familia monomarental Es lo que más se repite Es decir La madre está sola Con el hijo Con los hijos Entonces esa madre Trabaja ¿No? Imaginaros No tiene una red de apoyo No tiene a la típica madre Por ejemplo Yo tengo hijos Le dejo a mi madre Mis hijos Mira mamá Que me voy a Roma Y así eso Quédate con mis hijos ¿No? Y no tienen eso ¿Sí? Ese apoyo Entonces Ahí se dificulta Una de cada tres Está en familia de origen Es decir Madre Padre O sea Los de origen Están ¿No? Se juntan Y una de las más complejas Es que una de cada cinco menores En familia reconstruida Esto Que parece que es una tontería La madre vino Se casó con otra persona A la vez Tuvo un bebé Y entonces este adolescente Viene cuando el bebé Todavía está bebé Y dice Ah Para él sí tienes tiempo Pero para mí no Y es más Es que encima Os vais a trabajar Y el fin de semana Yo me tengo que encargar De ese bebé Al que sí habéis podido tener Pero a mí no Es decir ¿No? ¿Veis? Se va haciendo muy complejo Esa red familiar El estudio arrojó Que el 50% pasó lejos de su familia Siete años o más Hay gente que ha estado Quince años separada Hay gente que cinco Pero la media ha salido siete años Con lo que eso conlleva En el caso de la vivienda El 62% vive en casa alquilada Allí en Navarra No sé Aquí ya sé que es diferente Según de qué país vengamos En Navarra Como la tradición es Tener la casa en propiedad Si no tienes la casa en propiedad Eres raro ¿Sí? Entonces El 62% De las familias inmigradas Viven en casas alquiladas Un 25% Viven en alquiler compartido Muchas veces Comparten casa Con otras familias Entonces El núcleo familiar Duerme solamente En una habitación Con lo que también Se hace difícil ¿No? Poder Algunas veces Las profesoras dicen Es que claro Le he dicho Que le tienen que dejar una mesa ¿No? Y tranquilidad Y claro Pues no tienen una mesa Porque la tienen que compartir Con su hermano ¿No? Y bueno Y el 6% en casa propia Las personas responsables El 59% Son mujeres Y el 41% Hombres Esto tiene mucho que ver Con el país de procedencia Las familias inmigradas Que vienen de zonas De Asia o África Suele ser el padre El primero en venir Y luego Reagrupa Al resto de la familia En el caso De las familias Que vienen de Sudamérica Suele ser La mujer La que primero inmigra Y luego trae a la familia En el caso Del trabajo De las mujeres responsables Es una de las cosas Que más nos preocupa De hecho Es una de las exigencias Que tenemos ahora mismo Y es que Las madres Muchas de ellas Están internas Con cuidado De personas mayores Tienen unos horarios laborales Muy malos Y después de 15 años De no estar con sus hijos De repente ven Que vienen sus hijos Y que no tienen Ni siquiera un derecho Que estamos intentando Pelearlo Para que tengan Una baja maternal ¿No? Una baja por reagrupación Al menos Tres meses Dos meses Algo Para aunque sea Esos primeros días En Navarra Sea con esa madre Que no conocen Para que se hagan Para que Reducir muchas De las dificultades Que tenemos Porque el empleo De las mujeres Es realmente Malo En el caso De los hombres El estudio arrojaba Que sobre todo Estaban en la construcción Y en desempleo Y estos datos Claro Como son de los últimos 17 años En España Estamos ahora Todavía Con una especie De crisis Sobre todo En lo laboral Y en el caso De los hombres La construcción Es uno de los empleos Que más ha caído Por lo que Seguramente Si hacemos Cogemos el dato De los últimos dos años Seguramente Estén Pues el 40% En desempleo Quería traeros Así los datos Porque bueno Me parecía Que era lo que Más podía aportar Que sepáis Que en la página web Tenéis un montón De información Los chavales Que vienen A la asociación Son encantadores Son Tienen un montón De ganas De salir Y sí que Lo que necesitan Es una sociedad Acogida Creo que En los tiempos En los que estamos Y más ahora Con todo lo que Se está viendo Con los refugiados Una de las cosas Que tenemos en Navarra Es que Vengan de donde vengan Con la situación Que tengan Nunca se les considera Refugiados Aunque estén En una situación De guerra Pues no Inmigran y ya está Entonces Sí que es verdad Que antes de plantearnos Cómo vamos a acogerlos Que peleemos Por hacer Sociedades acogedoras Y que No solamente vengan Sino que luego Se sientan parte de E integrados Y nada más Gracias No solamente vengan